Y hablando de estos temas, Ceci Flores, usted la conoce, lideresa de Madres Buscadoras en Sonora, llegó este fin de semana a Washington, D.C., donde sostendrá una reunión con diversos líderes mundiales, aunque no ha sido recibida en Palacio Nacional, subrayó que la voz de todos los desaparecidos en México traspasó fronteras. Y no voy a descansar y no me voy a rendir hasta que vuelvan a casa, pero mientras vamos a seguir alzando la voz por ellos. Porque Marcos y Álex son los hombres más importantes del mundo, de los desaparecidos. Para esta madre que no se ha rendido y no ha dejado de luchar por ellos.